A ver, ¿qué puede hacer? ¿Por qué suena? Yo quiero encantar, bailar. No, no, no. A ver, Gustavo, una sonrisa de colinos. De colinos, sí. Va a mandar a tu papá, pues. A ver, a ver si que recibe. A ver, mira, todos, todos. Hay payaso, voltea para acá. A ese payaso simpático. Mira, vengo a la castigada, ya. Así. Payasito, una sonrisa. Una... ¿No quieres cantar? No, mira, no, tú me responde nada más, nada más. ¿Quieres cantar? Payasito, una sonrisa de colinos. ¿Bailar? Ya me metí, ya me metí en la fiesta. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿O quieres esto? Quiero esto. ¿Cuatro? ¿A dos o a las tres? ¿O a las cuatro o a las cinco o a las tres? ¿Cuánto era? La una. ¿Qué ves ahí, José? La una. ¿Cantar? La, quieres cantar, ya. Canta, a ver. Vamos a escuchar a la voz de tres. ¿Una quiere cantar? Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. La muchacha que no me hace que se pueda cantar. Aunque a ti no importa el rojo o leche. Lo que sea, lo que sea, canta. Muchacha que no me hable ahí. Muchacha que no hay así. A ver, canta, a ver, para todos los presentes. La canción para la dueña del santo. A ver. A ver, a ver. Uno, dos y tres. Uy, David. Contra la galletita, por favor. Gracias, hombre. Ya, porque, ya. Te voy a dar cancilla. Quise, dile. David, no te maquillado, David. Ya no te van a envichar a la fiesta. Ya, ve. Ya no te van. Contra la galletita, me quiero casar con una señorita de corte. No te van a envichar a la fiesta. Ya, ve. Dígate. Ya, ve. 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 Maite, Maite. No, ya. Otra vez, otra vez. ¿Quieres seguir jugando esto? ¿Está bonito o no? Sí. ¿Está bonito o no? No, no está bonito. Está feíto. El que pierde, el que hace el último que se sienta. Bien. Ya. Ya, una vez más. Yo voy a cantar, al que lo jale. Al que lo jale, sale. ¿Ok? Ya. Al que sale. ¿Ok? Ya. De nuevo. Después va a ver otro jueguito. Bien bonito también. Bien bonito también. A ver. Como hay muchos, muchos más mayores. Vamos a ver. A ver, la más guapa de la fiesta. Guapa, guapa. 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 Guapita. Guapa. Guapa. Los patitos salieron a jugar. ¿Vamos con acá, con el varón? Ahí está. Ven. Ya, ve. Me agarramos. No, José, no pelees. Y a su mamá, digo. Los patitos salieron a jugar. José. Los patitos salieron a jugar. Ahí está. ¿Qué es la putera? Mete lucha a la cara. Ya no. No importa. Solo me voy a saltar. Ya no. Vamos, la vuelta. y como cuaingui cuicui cuaingua cuaùng la más en la noche cuaingui cuaingua el lo pampa no el lo pampa no y que le canto esa cosa cuaingui cui porque la primera a tu masca su pareja ya que se colinó ya que se colinó ya, vamos, vamos 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 yo caer ay, me asusto me asusto ya que se me chame ya que se me chame ya que se me chame se lo pampanó se lo pampanó ay no pe, uy no pe bruja, bruja se ve ahí, se ve un oscuro No lo apago. Táquese un bonito. No paro o va a seguir la mano. No paro o va a seguir la mano. No, este, guárdalo ustedes.